¿Qué tal? Saludos, este martes regresan las lluvias a Galicia. El anticiclón y la borrasca han creado un corredor de vientos de componente norte que siempre aportan mucha humedad, así que hoy tenemos por delante un día muy gris con el cielo completamente cubierto en las cuatro provincias gallegas durante toda la jornada. Y eso sí, también con precipitaciones, pero unas precipitaciones que serán débiles e intermitentes y que afectarán especialmente a la mitad norte de Galicia. Serán menos protagonistas en la mitad sur de la comunidad, especialmente en la mitad sur de la provincia de Pontevedra donde las nubes serán incluso más protagonistas que los orbayos. Con esta configuración ascienden las temperaturas mínimas. Tenemos por delante una madrugada con una sensación térmica mucho más agradable. Tampoco se van a formar heladas en ningún punto de la comunidad. Eso sí, hoy no veremos el sol, por tanto, las temperaturas máximas descienden. Lo harán en toda la comunidad, así que hoy mantenemos el abrigo y sacamos los paraguas.